... ... ... ... ... ... Santa Ana Mire, ahorita nosotros pedimos que por favor, el presidente, por lo menos que nos deje identificar el cadáver de mi hermana Después el que disponga dónde lo vamos a enterrar, cómo y cómo Pero la cosa es que queremos enterrarlo y matar Al parecer hubo Una presión de parte de la policía para no entregar los cuerpos Que obliga a la familia a aceptar de no realizar un velório Bueno, señor Yo creo que hay una responsabilidad de ustedes No quisiera Que ustedes pongan en mi boca Palabras que yo nunca dije Y que más son absolutamente absurdos Yo creo que ya no Casi se quedó Que ya no